En una nueva jornada de la Fire League de Counter-Strike Global Offensive, Coscu Army logró sus primeros 3 puntos en el torneo, tras dejar en el camino a Furious Gaming por 16-8. En Player One, repasamos los mejores momentos de la partida. Acá estamos viendo a Hotti, mirá como se filtró Hotti, encuentra a Gooden de espalda y le dice, venga pasen muchachos, abrió la puerta, se metió por la ventana y claro, les dejó el camino libre a sus compañeros en rampa, absolutamente dominada, ahora por la Coscu Army en un 4 vs 4, pero está Nabil, está Nabil, está Nabil, deja pasar a uno, deja pasar a la C4, mata a la C4, se quiere llevar a la segundo, segunda baja para Nabil, quiere llevarse a la tercera, rompía los hilos de laboratorio y viente Hotti, viene Hotti, pero llega tarde o llega bien, llega tiempo para sacar la vida de Tommy Head y quedar esto 2 contra 2, porque aparecía Hotti y Nahuel, que quería avanzar, erraba el tiro y con la USP lo estaba correteando, pero ahora le marcan presencia también, está en muy poca vida a Nahuel, guarda con el tiro de la USP de Buencinio, que no logran impactarlo, van a salir a correr, Buencinio tendría que subirlo, van a colapsar, finalmente se lo llevan a Well, y viene Nacho y dice, oh, tengo la C4 aquí, ¿qué haremos con la C4? Por ahora, esperar, hacer tiempo y tratar de sonidear a dónde están los dos rivales que le quedan por delante, Nabil hizo dos bajas, Nabil dijo, bueno, ¿a qué? A ver, yo canté la C4, vení Nacho, ayúdame, se morían los demás, pero le queda la responsabilidad de este 1 vs 2 a Ignacio Rodríguez, sale al mismo tiempo, celebra, los dos, no puede corregir contra Jotti, triple kill, le caminaba por afuera, lindo, baja de Nabil, Nahuel, que le pega a Tommy, se lleva a esa doble y pone las cosas 4 vs 3 a piquear la C4 Jotti, a tratar de plantar eso, a ver si acelera, mirá dónde está Owen, a ver si Jotti revisa, Owen tiene todas las de ganar, cántala C4 y le van a salir a buscar, lindo, baja por parte de Dillion, lo van a descontar a Owen, queda solamente Gooden, y parecía que tenía el control de la C4 y que tenía el control de la ronda la gente de Furious, pero esto me ha parecido varias veces, varias veces parecía que Furious lo tiene controlado y de buenas a primeras caen dos, se da vuelta la situación por completo, está bien, Dillion quedó muy poca vida, es cierto, 3 de vida para él, pero, ay, 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 y así lo termina Nahuel, le vio el arma, vio el arma a Jotti, shutea todo y tiene que bajarse de ahí Tommy, queda a mitad de vida, le van a ingresar por taxi, al deducto no lo dejan de asediar, linda bala por parte de Jotti, no podía Tommy ahora, y Owen se perdió la vida, se perdió la vida Nacho también, salía del ducto Tommy, no podía contra Dillion, se llevaba solamente Andrew, queda Nabil y queda Gooden, straca que se abre, descuenta Gooden, y queda solamente Nabil, mirá cómo le tira, y queda solamente Nabil, muchachos, tirando el lateo, saliendo, y no puede, contra Jotti, que se queda, muchachos, con dos kills, en algún momento tiene que plantarse, clavar mira, en conjunto con Andrew, termina cayendo, Andrew, Gooden, quedan 18 de vida, la puerta, la puerta, el lindo tiro de Dillion en la cabeza, Nahuel también aparece por el otro lado, Dillion nuevamente, se duplica y queda tercera, no, no podía contra quién, contra Nabil, que perdía frente a Jotti, que cierra la ronda de esta forma, Gooden que está esperando para salir, el señor, que viene asomando por Blanca, Andrew con la escopeta automática, encuentra uno, quiere llevarse a otro, pero lo estaba esperando Gooden, le decía basta Dillion, encuentra de espalda a Gooden, la hace cuatro, quedaba muy incómoda para Owen, uno contra cuatro, se lleva, al primero está cantada su posición, straca con la USP, termina llevándoselo, va a salir a buscar a Andrew por aquí, fuego para evitar que avancen rápidamente hacia Blanca, está esperando también alguna habilitación, se va a mandar, están lateando para la puerta de Metal, sigue avanzando Andrew, Jack lavando mira para Hot, no encontraba a nadie, va a salir a buscar, arriba de la escalera tampoco, están todos ahí pegaditos en Metal y sabe Andrew que empiezan a latear, escucha, escucha y tiene un ángulo, tiene otro ángulo, una baja para Hot y otra para Andrew, ya viene a dominar también para Metal, se lo lleva Nacho y quedan solamente Tommy y Nabil, dos jugadores contra cinco, un jugador contra cinco es Tommy, que no puede hacer nada contra Andrew, consigue tres eliminaciones y deja la victoria para la Coscu Army, 16 a 8. Por otra parte, Andet Gaming, que se impuso en la reapertura de la cual y tras la decisión de la organización de descalificar a River, debutó con una aplastante 16-2 ante Krimral Betis. En tanto, 9Z, que venció a Coscu Army y Forus Gaming en las dos primeras fechas, sostuvo Surrachan teñió Pampas con un claro 16-2. En el otro encuentro de la jornada, Meta Gaming venció a Weggers por 16-9. El choque entre Isurus y Malvinas Gaming se pospuso debido a la participación del Tiburón en el tribo Tumayor.